Gracias por continuar con nosotros en Wisconsin Today estamos entrevistando aquí a las candidatas a reina de Diosa Latina, un gran espectáculo este 15 de septiembre aquí en la ciudad de Milwaukee. Estamos aquí con la representante de Illinois, un estado que nos queda aquí, muy cerquita como a una hora y media. ¿Cómo te llamas y cómo te sientes de estar aquí? Hola, me llamo Luna La Catrina y ahorita me siento bien emocionada de estar aquí, participar en el certamen de Diosa Latina. No tengo mucha experiencia de los certames y por eso estoy aquí y por eso me estoy sintiendo muy orgullosa y pues no puedo esperar lo que pase el domingo de septiembre 15. Qué bonito y me dijiste que tu español no es muy bueno y te felicito porque lo es, es algo muy importante que te guste hablarlo. Quiero que me platiques por qué debería de ser la reina. En la pregunta del millón, a todas le he preguntado lo mismo pero sé que cada una de nosotras tiene algo, no es especial. Entonces, dinos por qué quiere ser la reina. Pues para mí el mensaje que tiene la ganadora de la Diosa Latina USA es algo cerca, es que tengo mi corazón del VIH y yo he trabajado con organizaciones unos cinco años anteriormente y es algo que yo de verdad tengo algo especial en el corazón y por eso trabajando con Diosa Latina a ser ganadora, yo pienso que puedo cargar ese legacy en el futuro. Claro que sí, vas a dejar una legacy, es algo muy importante. Entonces, una invitación a la comunidad para que venga a apoyarlas este 15 de septiembre. Pues vengan aquí el 15 de septiembre de Diosa Latina y pues vamos a divertirnos y van a tener buen show, so vamos y can't wait to meet you. Ay, qué linda. Si es que ya lo escucharon, van a estar aquí, las pueden conocer, aprender que es lo mejor, que una mejor causa de Diosa Latina. Así es que nosotros continuamos con más. No se muevan.